Falleció la tarde del pasado domingo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad, un joven que sufrió un accidente de tránsito el pasado mes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Julio César Tejada Gutiérrez, de 29 años, oriundo del distrito municipal Blanco Arriba, municipio de Tenares. El joven Tejada fue atropellado por una camioneta de color verde que se dio a la fuga el 24 del pasado mes, en la intersección de las calles Alcedo, esquina Duvergé, en el sector El Capacito de este municipio. El joven fallecido en la actualidad residía en el sector Vijao de esta ciudad. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco